Hola, hola niños, el día de hoy vamos a trabajar la puntada pespunte o corriente, sirve para contornos, entonces vamos a empezar. De donde hicimos la puntada festón contamos 3 hacia abajo, por la parte de atrás, 1, 2, 3, ingresamos y sacamos, ¿sí? Esta puntada sirve para hacer líneas rectas o curvas, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos en un camino que tiene la misma longitud y distancia? ¿Qué vamos a hacer aquí? Contamos, 1, 2, 3, metemos, saco por atrás y por atrás cuento, 1, 2, 3, saco, otra vez, 1, 2, 3, meto, 1, 2, 3, saco, estirando el hilito, ¿sí? Vamos, 1, 2, 3, meto, saco un hilito, ya, y vamos, 1, 2, 3, por atrás, ¿sí? 3 por adelante, 3 por atrás, vamos, 1, 2, 3, adelante, 3 por atrás, 1, 2, 3, así vamos a ir haciendo todo nuestro contorno, 1, 2, 3, ¿sí? Todas las costuras que hagamos debe ser todo el contorno, entonces vamos, 1, 2, 3, sacamos y vamos terminando, mis niños, todo, ya, 1, 2, 3, bueno, una vez terminado todo con la puntada espunte o corriente, vamos a hacer la nueva puntada que es puntada cadena, entonces, ¿cómo empezamos? De donde está la puntada espunte, contamos hacia abajo, 1, 2, 3, si está muy pegadita, usted cuenta 4, pero 3, por lo general, ya, metemos por atrás, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la puntada cadena, vamos a hacer la puntada cadena, pues la puntada cadena, en donde usted metió, al ladito, vuelve a meterle, le vuelve a meter al ladito para empezar, y cuenta, 1, 2, 3, sacamos en el tercero, el hilo, el hilo, lo ponemos por detrás, por debajo de la aguja, y alamos, despacito, y aquí se va a formar una cadenita, mire, ¿sí? Ahí está, ahora, vamos otra vez a hacer lo mismo, meto por aquí, por al ladito, donde está el huequito, al ladito, ¿sí? Y vuelvo a contar, 1, 2, 3, por debajo, meto, miren, nuevamente, meto y saco, contando 3, 1, 2, 3, saco en el tercero, por lo general, tiene que ir siempre de la misma longitud y misma distancia, ¿sí? Entonces, vamos, alo, 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 y se forma otra, es como una gotita, mire, ¿sí? Como una hojita, estiro, vuelvo a meter, al ladito de donde metí, vuelvo a meter, y cuento, 1, 2, 3, saco, esta es la puntada cadena, ¿sí? Ahí está, mire, voy sacando, voy alando, y ya tengo 3 cadenitas, vuelvo a meter, al ladito de donde metí, cuento, 1, 2, 3, y vuelvo a sacar, mire, despacito, Siempre no se olvide que, el hilito va debajo de la aguja, aquí, meto en el huequito, al ladito, ¿sí? Al ladito, ya, cuento, 1, 2, 3, saco en el tercero, por debajo, en la agujita, le paso por debajo, el hilito, le paso por debajo de la aguja, y saco, mire, Sí, y van haciéndose cadenitas, ahí está, mire, qué bonita, sí, este es el proceso que vamos a hacer, mis niños, todo el contorno, ¿sí? Tiene estas 2 puntadas para esta semana, me despido, mis preciosos y preciosas, que Dios les bendiga, y nos vemos, por favor, envíenme la fotito de su costura, a través de la plataforma, Educai, chao, chao.